Se me junta tu mirada con la mía, se junta la honestidad y la hipocresía Se me junta cada rastro de ignorancia que yo intento hacer parecer sabiduría Se me juntan los recuerdos de tus besos, esos que ya pertenecen al pasado Y te extraño cada noche lo confieso, aunque jure que no estoy enamorado Quiero ver el modo antes que mi miedo, quiero verme solo pa' ver si puedo El precio de los mejores momentos siempre ha sido tener que echarlos de menos Me acerco a tu llama, yo hoy me congelo, y entre mis mitades tienes el bueno Y nunca tuve el coraje suficiente pa' decir yo voy a me quedo Mejor desde cero, que decir desde nunca, y como darte el cielo sin un tapiz en la luna Y como soy sincero, que decir desde nunca, y como darte el cielo sin un tapiz en la luna Y como soy sincero, si nadie me pregunta, y si me ves separada es porque todo se me junta ¡Gracias! Gracias por ver el video.